Toque, toque Toque, toque Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Si morías contento Cosa en la palma, señores Cosa en la palma, Teresa Cosa en la palma, señores Cosa en la palma, Teresa Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja ¡Alva! Mírame bien, mírame bien Mírame bien, no seas pendeja